El sargento Bayoná peinó el área y capturó a un sospechoso. El otro es su hijo, que ha venido del pueblo. Capitán, mi padre es un hombre honrado. Eso lo decido yo. Descúbrete cuando estés delante de mí. Al detenido se le encontró este arma. Ha sido disparada. Mi padre estaba cazando conejos. Te calles, coño. Ni Dios, ni padre, ni amor. Así, con dos cojones. Propaganda roja, mi capitán. ¿No ves? Propaganda, capitán. Es una mamá que es vieja, mi capitán. Son agricultores. Siga. Yo subí al monte, capitán, para cazar conejos. Para mis hijas, que me se han puesto enfermas. Conejos. Capitán, si mi padre lo dice, cazaba conejos. Me lo ha matado. Me lo ha matado. Asesino. Hijo de puta. A ver si aprende a registrar esta dentuza. Antes de venir a molestarme. Sí, capitán. Adiós. Más italia. Oye. Gracias.